Aprendiendo a detectar tu ojo dominante. Este vídeo lo estoy haciendo porque en mi último vídeo, que te recomiendo que vayas a ver, muchos suscriptores me preguntaron y me pidieron que explicara cómo detectar tu ojo dominante. Y en este vídeo vamos a hacer eso precisamente. Pero antes te quiero hacer una pequeña aclaración y si quieres adelante el vídeo, pero te recomiendo que escuches estas aclaraciones. La primera es que, ¿de qué te sirve conocer tu ojo dominante? Te sirve para explotarlo en tu proceso de aprendizaje. Tu ojo fuerte o dominante te va a servir, por ejemplo, supongamos que tu ojo dominante es el izquierdo. ¿Te sentarías del lado derecho como recomendación en tu salón? Si tú vas a tu salón y te sientes del lado derecho teniendo ojo dominante izquierdo, quiere decir que ves hacia la izquierda al maestro y al pizarrón. Si tú eres visual y necesitas ver al pizarrón y ves hacia la izquierda, te va a favorecer mucho y viceversa. Si tienes tu ojo dominante del lado derecho, que es el ojo derecho, te sientas del lado izquierdo del salón y ves hacia la derecha y ahí se va a ver fortalecido tu ojo dominante y vas a aprender mejor si es que eres visual y podrás, aunque te suene extraño, ver mejor y conectarlo mejor con tu cerebro. Por otro lado, te quiero decir también que, por ejemplo, si tuvieras un oído dominante derecho, lo mismo te funciona escuchar al maestro del lado derecho que del lado izquierdo y viceversa también. Por otro lado, te quiero decir que lo que hoy te voy a explicar son un par de ejercicios sacados de este libro de Carla Hannaford. Este libro te va a servir muchísimo. Si lo quieres conseguir, lo puedes conseguir en librerías en México, lo puedes pedir por internet. Inclusive te va a servir bastante. Por otro lado, ¿de qué te sirve también esto? Porque cuando tú estás en un momento de estrés, tu lado dominante, ya sea mano, pierna, ya sea por ejemplo oído u ojo, dependiendo cuál sea tu dominante en un momento de estrés, como por ejemplo un examen oral, escrito o bajo cualquier momento de tensión, tu lado dominante va a salir a relucir y va a ser tu fortaleza. Mientras que tu lado no dominante, como tu ojo no dominante, tu mano no dominante, se va a ver limitada en un momento de estrés. ¿Cómo evitar esto? Ejercitando ambos hemisferios del cerebro, aprendiendo un idioma, tocando un instrumento o con los ejercicios que te he recomendado en otros videos. Entonces, bueno, estas son las acotaciones que te quería hacer antes de empezar con los ejercicios y el primer ejercicio para detectar tu ojo, solamente tu ojo dominante, va a ser el siguiente. Ubica una línea vertical en donde estés ahorita. Si quieres pausa tantito el video en lo que encuentras una línea vertical, como pudiera ser una puerta, una silla, un ventanal, una ventana, lo que sea, que sea una línea vertical. Extiende tu mano de manera que la tengas totalmente enfrente de ti, con el pulgar hacia arriba. Puede ser tu mano izquierda o tu mano derecha. Dependiendo en parte, entre paréntesis, si alzaste la mano izquierda o derecha, puede ser que esa sea tu mano dominante. Pero eso, omitámoslo en este momento. Vas a hacer esta seña con el pulgar y vas a ubicar y con tu pulgar, vas a apuntar esa línea vertical. Voy a hacer el ejercicio porque enfrente de mí estoy grabando con un atril, que es una línea vertical. Supongamos que yo hago el ejercicio y apunto hacia la línea vertical, queriéndola precisamente como pisar con mi huella digital. Si cierro el ojo derecho, yo me estoy dando cuenta en este momento que sigo viendo perfectamente bien la línea vertical. Esto es debido a que yo tengo el ojo izquierdo dominante. ¿Por qué? Porque lo que yo hice, cuando tú hagas esto, probablemente veas una imagen doble. Pero al momento de que cierro el ojo derecho, se sigue viendo, se sigue viendo la línea vertical. Esto quiere decir muy probablemente que mi ojo dominante sea el izquierdo. Mientras que si cierro el ojo izquierdo, entonces desaparece y tapa mi pulgar la línea vertical. Esto es debido a que no veo tanto con el ojo derecho. Pero este es mi caso. Tú tienes que hacer el ejercicio. Entonces, cuando se mantenga la visión de esa línea vertical, con el ojo que sigas viendo es tu ojo dominante. Si se tapa la línea vertical con tu pulgar, entonces ese es tu ojo no dominante. Tú nada más estira el brazo, vas a ver una visión doble, pero enseguida cierras un ojo y el que siga viendo es tu ojo dominante. Segundo ejercicio. Vas a hacer esta seña. Vas a poner las dos manos, las dos palmas de esta manera, una sobre la otra, de tal manera que hagas una ventanita. Deja pasar aquí un pequeño espacio y vas a ubicar cualquier objeto que tengas en donde estés ahorita. Puede ser, no sé, una taza, un vaso, una pluma, el rostro de una persona, lo que sea. Pero el chiste es que tú puedas ver a través de esta ventanita ese objeto que tú elegiste. Entonces, ¿qué pasa si yo hago el ejercicio? Repito, voy a enfocar el objeto con esta ventanita. Cierro ojo derecho y el objeto permanece. ¿Qué quiere decir? Que estoy viendo con el ojo izquierdo. Nuevamente, mi ojo dominante es el izquierdo. Cierro el ojo izquierdo y desaparece el objeto. Lo tapa mi palma. Ya no se ve a través de la ventanita. Eso quiere decir que no veo tanto con el ojo derecho. ¿Cómo te fue a ti? Lo que estamos haciendo es darnos cuenta con qué ojo miras más. En mi caso es el izquierdo. Y si cierro el lado izquierdo, entonces queda tapado. Quiere decir que no veo tanto con el ojo derecho. Este par de ejercicios te van a servir muchísimo para poder explotar tus habilidades cognitivas. Ahora bien, por último, obviamente, obviamente no significa que vas a leer con un ojo nada más o que te vas a tapar un ojo para ver alguna cuestión. Esto puede dañar tu vista. No vayas a hacer eso. Lo que sí puedes hacer es aprovechar el lado izquierdo para leer. Por ejemplo, te voy a decir una cosa. No es lo mismo leer de esta manera. Donde yo estoy apuntando a su lado izquierdo, que yo tengo ojo dominante izquierdo, a que sí leo de esta manera, favoreciendo mi visión derecha. No es lo mismo. Aunque no lo creas, esto influye en la lectura y en el procesamiento de información. Ahora bien, ¿qué quiere decir que yo, en mi caso, Edgar, no sé el tuyo, pero en mi caso, yo tengo ojo dominante izquierdo. ¿Qué significa? Acuérdate que está cruzado el cerebro. Izquierdo está conectado con el hemisferio derecho del cerebro, el gestáltico. Eso quiere decir que hay una correspondencia entre mi hemisferio derecho y ojo izquierdo. Y el hemisferio izquierdo está conectado con el lado derecho del cuerpo. Y esto significa que es el lado lógico, el lado izquierdo y el lado derecho es el gestáltico. Entonces, para estos detalles vea mi otro video. Pero el día de hoy solamente me centré en cómo detectar tu ojo dominante. Espero que este video te haya servido. Déjame aquí abajo si te sirvió el video. Déjame aquí abajo si has implementado estas técnicas de aprendizaje. Te van a servir mucho. Estoy segurísimo que te van a servir mucho. Nos vemos en una nueva transmisión.